¿Qué tal estáis? Por aquí estamos de nuevo en Transport Fever y bueno, veréis que la cosa ha cambiado bastante. Para empezar, si os fijáis, los cambios importantes están abajo. El primero abajo a la izquierda, como veis, tenemos mucho dinero, pero no solo eso, sino que ya hemos devuelto todo el dinero que tenía prestado. O sea, puedo pedir prestado más dinero, es decir, que tenemos una cantidad de dinero enorme. Y claro, ¿qué ha pasado también? Pues que hemos avanzado muchos años, creo que nos han sido unos 1880 y algo, 89 casi, hasta hoy. He dejado el juego corriendo más de una hora. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, pues evidentemente era porque quería conseguir dinero para avanzar y la única manera era hacer rentables las líneas. Aquí hay nuevas locomotoras que ya alcanzan unos 100 km por hora, si no me equivoco. No sé si es esta locomotora, creo que sí, que alcanza unos 100 km por hora. Aquí es que está saliendo y me imagino que no podrá ir más rápido. Pero aquí ya está acelerando, si os fijáis. ¿Dónde está el otro tren? Que yo creo que será... Vale, el otro tren está por aquí. Y el otro tren creo que es igual, y aquí lo veis, está acelerando. Son los dos trenes iguales, con tres vagones, y yo creo que sí, que son unos 100 km por hora. Ahí está, ahí está aumentando la velocidad. Está ahí unos 72. Ahí está abajo. Pero claro, ¿qué es lo malo que tiene dejar el tiempo así avanzando a la ligera? Pues que efectivamente los vehículos que tenemos han quedado muy antiguos. Antes de ponernos a renovarlos, para ganar dinero también vi una posible opción. Y es que aquí vi un campo de petróleo, y por aquí había dos refinerías, y me dije, pues voy a hacer un par de líneas. Y era tan rentable, es decir, se produce aquí tanto petróleo, este campo ha ido creciendo, que he tenido que poner una parada de las grandes, he tenido que poner varios vehículos, porque aún así no dan abasto para llevarse todo el petróleo. Y creo que hacer solo una línea de tren que circule por aquí sería tan rentable, que no descarto, como digo, hacerlo en un futuro. Y por ahí que salimos un autobús de dos pisos, bastante bonito. Y como digo, pues en este episodio lo que tenía pensado es, bueno, continuar con esa línea de tren. Y bueno, creo que es lo que vamos a hacer. Pero antes, como digo, vamos a probar esos nuevos vehículos, que se han desbloqueado bastantes. Algunos que he visto y otros que no, como digo, porque me fui a cenar y luego volví al tiempo, después de ver un ratillo la tele, y fue cuando vi que se había cazado esta cantidad de dinero brutal. Así que vamos a dar el pause, porque si os fijáis, bueno, tenemos una cantidad de vehículos antiguos, por no decir todos, ¿no? Si os fijáis, el barco lleva 40 años, y bueno, también si os fijáis, y otra cosa que quería decir y no me he dicho, el barco, la línea marítima en algunos momentos ha llegado a ser rentable, y es que resulta que ahora pues transporta unos, a ver dónde está el barco, llega a transportar sus 27 pasajeros, ¿eh? Tampoco os penséis que es motivo de broma, mira, fijaos, aquí está, y 37 pasajeros. Si os fijáis, bueno, es una cantidad más que aceptable. Hemos dado a una persona sin querer. 37 pasajeros, pues no se baja nadie aquí, van todos hacia el otro sitio. Cosa un poquito lógica, pero bueno, lo que quiere decir que más o menos, sí que se están utilizando esos vehículos, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es, inevitablemente, vamos a esos vehículos antiguos, que son los antiguos de la cuenta, pues vamos a venderlos, ¿no? El barco no sé cuántos años aguanta, también lleve 46 años, pero estoy por comprar otro barco de pasajeros, porque hemos desbloqueado varios y quizás estos sean más rápidos, ¿no? Estas alcanzan 22, sí, son más rápidos, aunque bueno, si os fijáis, este es un kilómetro no más rápido que el otro, y la capacidad, pues bueno, va aumentando de manera exagerada, ¿no? Pero bueno, podemos comprar hasta casi uno de cada, con tal de verlo, además aguantan bastante. Lo malo es el gasto por año, eso sí, que si os fijáis, pues aumenta muchísimo, así que bueno, como digo, no sé si comprar más barcos, dejar uno de cada, o cómo hacerlo, simplemente porque veamos distintos barcos, yo creo que sí, vamos a comprar uno de cada, y ya está. Y así los vemos funcionar, además así luego retiramos el otro barco, y bueno, que sean capacidades distintas y demás, pero bueno, ya digo, es cuestión de irlos viendo, simplemente, ¿no? Ahí los asignamos a la línea marítima, y bueno, ahora los veremos salir y dar vueltas por el mapa, pero antes vamos a ver, porque por ejemplo, vamos a Ecija, a la línea de transporte, vamos a mandar todos estos vehículos al depot, como digo, esto lo vamos a hacer en pausa, y vamos a ver qué trampías podemos poner, digamos, tres tranvías en esta línea, vamos a dar todos al 10, que perdamos los pasajeros, pero como digo, no quiero perder mucho tiempo, estando pendiente de, de utilizar más o menos, o sea, de que sea más rentable la línea, de que se bajen los pasajeros, en fin, como veis tenemos distintos tipos de tranvía, estos son de 11 pasajeros, estos son los últimos, ¿cuánto gasto tienen? ¿qué diferencia hay? pues si fijáis hay bastante, pero yo creo que vamos a poner, en Suiza, ¿vale? en muchas ciudades norteamericanas, vale, este es norteamericano, y este es europeo, pues yo supongo que, que por ejemplo, aquí en esta línea, este es más lento, este es más lento, pero claro, este cuesta más, pero bueno, aún así vamos a poner, vamos a poner entonces, este aquí, que es más rápido, y gasta de más, aunque gasta un poquito más, pero bueno, es más rápido, este línea de más es rentable, así que no hay problema, aquí tenemos, tres tranvías, y le vamos a asignar, a la línea de Ecija Urbana, nos encuentra el camino, ah, claro, necesitamos, mejorar y poner una catenaria, supongo, ¿no? Vía de tranvía, claro, efectivamente, ahora necesitamos poner catenarias, porque claro, ahora estos tranvías son, son, ah, contiene vehículos entrantes, eh, vehículos entrantes, pues vamos a dar un poquito, al play, mientras, mientras voy mejorando, vamos a ir poniendo la catenaria, no sé por qué no me dejo, aunque haya vehículos entrantes, no sé qué, en qué afecta eso, pero bueno, por ahí estamos viendo, así que no hay problema, vamos poniendo esta catenaria, de mientras, como digo, pues bueno, me gustaría ver todos esos vehículos salir, pero bueno, ya lo seguimos viendo dando, vueltas por el mapa, ¿no? Me acabo de fijar en que aquí el tren da la vuelta, a pesar de que tengamos una parada ahí, no hay un del Carmage como las otras, y bueno, ya veis que hay edificios que están creciendo, más edificios por aquí, la verdad es que, fijaos, es la ciudad más próspera, sin duda, porque es donde más apostamos por el transporte desde el principio, y eso evidentemente al juego le afecta mucho, ¿no? como es normal, fijaos también aquí donde tenemos este ripo, como están creciendo las casas por esta calle, esta calle que la construimos nosotros, pues aún así el juego las aprovecha, y empieza a construir también por ahí, ¿no? A ver si llegan todos los tranvías ya, y me deja poner catenaria aquí, la ponemos de mientras aquí, contiene vehículos, vale, pues se ve que no puede tener ningún, ningún vehículo, pues los vendemos todos, y ya está, y listo, ahí está, ya tendré cuidado para la próxima vez, y listo, vehículos entrantes, pero, a ver, es que tengo que darle aquí, catenaria, sí, vehículos entrantes, no, ya está, ya han entrado todos, ¿no? a ver, vehículos entrantes, no, no, no entiendo muy bien, ¿quedan más vehículos por entrar? ah, mira, sí, sí, queda este de aquí, vale, vale, queda este, no, vale, vale, perfecto, es que me había liado yo, ahí tenemos, mientras que crecía otra fábrica, como digo, este capítulo parece ser que vamos a dedicar todo a, prácticamente, renovación, después de, bueno, de haber dejado un poquito crecer, ya que no puede afectar el dinero de préstamo para la serie, y, como veis, pues es, es importante, evidentemente, tener líneas rentables, pero bueno, ya sabéis que, bueno, se puede crear una línea, y, bueno, podéis dedicaros a, a observar un poquito avanzando, a renovar vehículos, y mientras sea rentable, pues, pues no hay ningún tipo de problema, ahora sí que sí, vamos a comprar estos tres tranvías, que creo que aquí había cuatro, si no me equivoco antes, pero bueno, da igual, no importa, y lo añadimos a las líneas, perfecto, aquí tenemos este nuevo tranvía, ahí está, tranvía y doble, bastante bonito, que se va a pasear a partir de la porlácida, y aquí la verdad es que podríamos mejorar y poner una carretera, ¿no? Podemos poner una carretera, yo creo, más, más ancha, ¿no? La carretera M, de tipo M, podemos mejorar, me dejaría, ah, pues no, me ha dejado quitar la catenaria, estupendo, pero la carretera no me deja mejorarla, a ver, mejorar, construcción no posible, vale, de hecho creo que es por la que está la parada aquí pegada, pero bueno, tampoco vamos a parar, a derribarla, para construir en la calle, que me gustaría, pero de momento no nos vamos a parar, lo que quisimos hacer es echar un vistazo a estos barcos nuevos, este es uno de ellos, ahí lo tenemos, tenemos este barco de capacidad 100, que va totalmente vacío, y más vacío que va a ir, creo yo, pero bueno, y aquí tenemos el otro barco, para atravesar por este lago, y mandar pasajeros a través de este río, aunque como digo, no creo que pasen demasiados, pero bueno, tenemos ahí, como digamos, como aspecto visual, ¿no? vamos a seguir mirando las líneas, que líneas tenemos, pues en Mislata Urbana, vamos a mejorar la zona a catenaria eléctrica, vamos a, bueno que de hecho, de hecho aquí ya están todos los cables, solo faltaría aquí, un edificio si tiene que ser removido, para construir una catenaria, ojo, vemos que ha estado más dinero, y no la ha puesto, ahora sí, perfecto, pues en algunas calles, la han puesto ya automáticamente, no, casi todas tienen, casi todas hay catenaria, ¿no? en esa de ahí sí, pero en esta, esta parece que no, me sale en rojo, pero, ah no, pues era para quitarlo, pues, vale, sí, sí, sí que tienen, tienen todas las líneas, pues eso creo que lo han mejorado automáticamente, solo, así que bueno, lo que vamos a hacer es mandar esos vehículos, en Mislata, al T-Pod, este par de trampillas que tenemos solo, y vamos a añadir, ese par de trampillas, aquí vamos a comprar, yo creo, bueno, vamos a comprar, este, en, en Alcoy, por ejemplo, que es una línea que, que no, que no pasa absolutamente nada, vale, parece que sí que pueden salir sin problema, como digo, vamos a comprarlos en la línea de Alcoy, como veis, efectivamente, ha puesto catenaria en muchos sitios, de manera automática, salvo aquí, me parece que no hay catenaria, efectivamente, pero ya lo ponemos y listo, y aquí pues mandamos, a este vehículo, hacia la cochera y sin problema, ahora compramos, este trambillo de aquí, estupendo, y vamos a verlo, cómo sale, hacia la línea, de Alcoy, Urbana, se encuentra, camina la parada, vale, porque no hay catenaria, ¿no? ¿y qué pasa? no lo va a dejar, la cochera no contiene vehículos, vale, otra vez, lo mismo, pues una poquito faena, que no lo deje mejorar, pero bueno, ahora sí, perfecto, comprar tranvías, compramos este nuevo bonito tranvía, y vamos a mostrarlo, en esta línea, de tranvía, que la tenemos, un tranvía, la verdad, es que estéticamente, es bastante bonito, este tranvía, tranvía americano, ahí de color rojo, me recuerda a un tranvía, que había en Linares, que bueno, de hecho sigue en Rotonda, el famoso tranvía, que había por allí, y, bueno, estéticamente, ahí era verde, pero vamos, que sí que, se parece, se parece un montón, no sé aquí en España, ha habido tranvías de este tipo, pero yo creo que sí, yo creo que, en varias ciudades, que bueno, las quitaron aquí, en Andalucía, luego los estamos volviendo a poner, en fin, por aquí tenemos bastante, bastante jaleo, en ese aspecto, unos quieren poner metro, en otros, y en otros no, así que, como digo, hay bastante jaleo, vale, ahora nos toca ir a línea Alcalá Urbana, donde vamos a, meter a todos los vehículos, hacia el depot, eso es, y vamos a viajar desde aquí, hasta Alcalá, y claro, aquí tenemos que hacer todavía el lío, de poner las catenarias, y demás, pues es un poquito folloncillo, este es Mollete, este no es Alcalá, Alcalá, hasta aquí, eso es, este es un poquito folloncillo, pero bueno, si fijáis, como veis las calles, ponen las catenarias automáticamente, no tenemos que comprarlas nosotros, salvo las entradas al depot, pero bueno, la verdad es que es un, un acierto, y bueno, un pequeño gorro, y si os fijáis, ya se están los primeros ciudadanos, moviéndose, en sus propios vehículos, con lo cual veremos, movimientos seguramente, por estas carreteras, ¿no? De vehículos que no son nuestros, de momento ese autobús, este es nuestro, lo puse yo fuera de cámara, pero no, en esta ciudad no tanto, pero en Alcalá, en Alcalá sí que están moviéndose, con sus propios vehículos, lo cual es curioso, parece ser que aquí he llegado a la motorización, la verdad es que aquí también tienen combustible, igual, les está llegando combustible a la industria, con lo cual, están consiguiendo fabricar vehículos, la verdad es que eso no estoy, no estoy muy seguro, de que funcione así, aquí sí que parece que hay catenaria, ¿no? pero creo que llega justo, creo que no tengo que mejorarlo, pero bueno, vamos a comprobarlo, como digo, que no lo sé, aquí está, tenemos un problema, tranvía 5, ¿qué pasa? ningún camino eléctrico, ¿por qué? ¿por dónde? vamos a darle el play, vamos a ver, ¿qué día estamos para empezar? en mis latas, ¿vale? ¿dónde no hay camino eléctrico? ¿por aquí sí hay? ¿sí que hay? ¿no? no sé, vamos, pues no, se está dando la vuelta, de hecho, pues por aquí, ¿no? ¡ah! aquí la parada esta, en esta parada es donde no había, ahora, ahora sí, ¿no? vale, sí, ahora sí, porque uno de ellos ha dado la vuelta, yo creo que ahora vuelve, ¿dónde está el otro? vale, sí, ahora sí, es que esa parada no se había puesto, vale, pero el resto sí, sin problema, y aquí también en la cara están saliendo los primeros vehículos, es decir, que las personas ya empiezan a moverse, a su coche propio, y esto habrá que tenerlo en cuenta, porque, bueno, va a modificar claramente, el tipo de transporte, ya también, igual vamos a vehículos propios, y por esta carretera, quién sabe, ¿no? como digo, este tipo de cosas va a revolucionar un poquito, el transporte, en lo que se jugó, pero claro, evidentemente avanzamos de edad, y ya, se empiezan a construir los primeros coches propios, y ya, pues evidentemente, las personas, deciden comprarse su propio vehículo, antes que moverse con nosotros, y bueno, eso afecta pues al tráfico, a nuestras líneas, esta es, a ver, parada de líneas, Alcalá Urbana, eso es, nos encuentra camino hasta la parada, ya empezamos, eléctrico, por aquí, por aquí hay alguna parada que no tenga, que no tenga catenaria, como por ejemplo esta, la ponemos, y aparentemente ya está, ya está toda la catenaria puesta, perfecto, ya parece que no hay problema, aquí los tenemos avanzando, es curioso ver que haya calles de tierra, con colines de trampilla, pero bueno, lo vamos a dejar así, yo creo que el juego lo debería ir mejorando solo, y pues nada, seguimos retirando vehículos, que como digo, en este juego hay un montón de cosas que hacer, y una de ellas es, es liarse a retirar vehículos, vamos a seguir haciéndolo, de hecho, pues bueno, vamos a retirar los vehículos de la línea Petróleo Alcalá 1, que eran vehículos motorizados, y son los que nos dan bastante dinero, así que bueno, vamos a quitarnos todos y los renovamos, ya que es una línea que nos da mucho dinero, como digo, y vamos a poner, vamos a poner vehículos más avanzados, y vemos también vehículos de transporte, de mercancías modernos, ya que bueno, se trata de ver esos vehículos nuevos que hemos, que hemos traído, porque como digo, el episodio no me ha dado para mucho más, ya está a punto de acabar, como estaréis deduciendo, vamos a comprar los vehículos aquí, y que vehículo podemos comprar, es que tenemos ya un montón, pues este camión, este camión alcanza 30 km por hora, peso 3, capacidad de 8, este camión a vapor, esos son los que teníamos, en las rutas antiguas, así que vamos a poner, vamos a poner de estos, voy a enseñar estos camiones a vapor, que hay muchos volviendo, ahora lo tenemos aquí, si os fijáis, estos camiones a vapor, los primeros vehículos a vapor, estos los vimos en el modo, los vimos ya en el modo historia, pero bueno, simplemente pues, los traemos por aquí, ya está, o sea, simplemente mostrarlos, aquí está pasando también, una de nuestras locomotoras, entrando a la ciudad de Alcará, y cuando compramos, cuando vendamos, no sé, no sé lo que hago cuando le doy aquí, creo que es girarlo, pero bueno, como digo, vamos a poner, vamos a comprar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, teníamos unos seis vehículos, más o menos, son muchos, eso sí, pero, nos vienen bien, nos vienen bien para, para lo que estamos buscando, y nos asignamos todos a la línea, es decir, necesitamos mucho movimiento, porque es que si os fijáis, este, este almacén está lleno, y bueno, se produce bastante, así que las líneas, como digo, salen bastante, bastante rentables, y la línea Alcará 1, es, vale, es esta de aquí, perfecto, estos vehículos deben estar viniendo al tipo, si no me equivoco, me cambié la cochera, vale, me imagino que la otra también, pues perfecto, como veis, los vehículos entran en esta estación de aquí, que no sé si les había enseñado, en esta grande, y pues van recogiendo sus, las mercancías, ¿no? y estos vehículos más rápidos, pues, nos facilitarán el, el transporte, y tenemos que retirarlos, porque, si os fijáis, este vehículo que es más lento, pues está entorpeciendo al resto, y se van a, se van a pegotonar, todos, todos juntos de golpe, no es bueno tener distintos vehículos en, en la misma ruta, aquí tenemos a los dos barcos, que lo acabo de ver, que están, se están cruzando, este va solo con cinco, y este pues bueno, va con otros cinco también, bueno, algunos van moviendo, aunque esa línea no es rentable, ya digo, ni por asomo, pero bueno, cuando se retire el otro bar contiguo, yo creo que nos va a venir, nos va a venir bastante bien, ahora vamos a por otra línea, vamos a por la línea, a por la línea naranja, de Alcoy-Ecija, retiramos vehículos de la línea Alcoy-Ecija, luego tengo que vender los vehículos, para que no, para que no, para que no nos consuman, nos consuman dinero, aunque bueno, estos vehículos que voy a poner, ya son los mismos, y vamos a retirar los de Alcoy-Ecija, por ejemplo, para poner Alcoy-Ecija, eso es, para que veáis otro tipo de vehículos, porque bueno, ya los de la línea, los de la línea naranja, los de la línea amarilla, pues son vehículos de transporte, que voy a poner más o menos, más o menos los mismos, así que bueno, y la de madera biselada también, voy a poner un vehículo de, de transporte de mercancías, que ya lo habéis visto, y listo, y la línea de petróleo Alcalá, pues también, luego los cambiaré, ya se los dejaré para, para hacerlo fuera de cámara, pero ya veréis, que van a ser los mismos vehículos, no os preocupéis, de hecho, pues eso, todos en depot, a cambiarse, por vehículos nuevos, aunque no hay algunos muy viejos, pero no quiero que se estén, que se estén cruzando, como digo, entre medias, y listo, todos en depot, ahí está, listo, y vamos a la de Alcoy-Ecija, a cambiar esos vehículos, antes de que se me olvide, ahora aquí, a la línea Alcoy-Ecija, vamos a comprar vehículos, y pues de pasajeros, que tenemos, pues tenemos ese autobús nuevo, que habíamos visto, hay algunos que no, que no hemos visto, por ejemplo este, a ver, estos son los más rápidos, este gasta menos, y este fue, fue originalmente, transporte militar, de la primera guerra mundial, después se exportó, y se usó como autobús, en muchas ciudades americanas, como por ejemplo, Nueva York, y este de dos pisos, uno de los primeros autobuses, de dos pisos, de, de la, Aboag, una compañía de autobuses, de Berlín, bastante curioso, ambos tienen capacidad, para 11 pasajeros, no, este para 10, es más barato, gasta menos, y, la velocidad es la misma, vamos a poner, este de 10, compramos dos vehículos, para la línea, ¿cuál es la que me ha cambiado? ahora tenemos aquí, follo, Alcoy, Ecija, si no me equivoco, ¿verdad? a ver, a ver, a ver, que tengo ya, foñoncillo, sí, Alcoy, Alcoy, Ecija, es la que le falta, vamos a vender, este de aquí, que no queremos, así que nos alinea, y a la línea, vale, voy a entrar al otro vehículo, sí, aquí está, pues a la línea, las asignamos, a esta línea, Alcoy, Ecija, ahí está, ya tenemos, dos autobuses nuevos, dos bonitos autobuses americanos, ahí está, que serán capaces de recorrer, esa línea rápidamente, y este autobús, vale, está entrando a la cochera, perfecto, como digo, ahora tenemos que hacer, un proceso de venta, ya cada vez, pues, Ecija mislata, vale, tenemos que vender aquí, vehículos, de hecho, nos voy a seleccionar, ¿cuál me falta? vale, Ecija mislata, vale, pues, esto es lo que vamos a añadir, tres autobuses, de hecho, sí, tres autobuses, porque de Alcoy, Ecija, no sé cuánta gente me esperando, pero, pero aquí, este lo vendemos, comprar vehículos, pues, no sé si asignar, este de dos pisos, que, bueno, parece que solo tiene capacidad para uno más, y gasta un poquito más, pero bueno, venga, vamos a, a ponerlo, por tener variedad, ¿no? Por tener variedad en el mapa, y esta va a la línea, Ecija mislata, además, es una línea que es bastante rentable, por lo que vemos, y aquí tenemos este nuevo, y bonito autobús, de dos plantas, y se llevaba directo, hacia, 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 mis, mis talas, que muchas veces digo mislata sin querer, y aquí tenemos un nuevo vehículo, un nuevo, un nuevo tren, seguimos, mejor, teniendo mejores vehículos, pero como digo yo, con estas mejoras, ya nos vamos a ir conformando, y vamos a ver cómo se sube a la parada, eso es, ahí vemos en el, en la pisa de arriba, y en el de abajo, va totalmente lleno, si no me equivoco, ahí está, y va a hacer su recorrido, hacia, la ciudad de mislata, me temo que aquí, esta carretera no va a poder mejorarse, porque, si están construyendo alrededor, tiene toda la pinta de que, no se puede, pero bueno, ahí vemos este crecimiento de, de vehículos, bueno, estos vehículos son, son nuestros, eso sí, pero esta línea como está, vale, el coche fija, sí que tiene gente, sí que tiene gente, sí que vamos a poner otro autobús más, creo yo, sí, porque además aquí hay, yo creo que vamos a poner otros, otros dos, vamos a comprar otros dos vehículos, y lo vamos a poner, a hacer esta ruta, para que lo hagas de manera más rápida, compramos vehículo, como digo, compramos este par de autobuses, que teníamos, de Alcoy, Ecija, se lo asignamos a esta línea, Alcoy, Ecija, ahí está, y nada más, el resto de vehículos, los sustituiré yo fuera de cámara, creo que solo, que solo quedan estos, venderé los vehículos que hay, y, vale, este, ¿dónde está? Este no está vendido, no está dado al depot, pues que venga, y, como digo, yo creo que ya están, todos, todos listos, para ser, para ser vendidos en el depot, en el próximo episodio, ya nos pondremos a construir más líneas, pero bueno, era para que vierais este, este progreso, este cambio, lo dicho, nos vemos en próximos episodios, y, un saludo. ¡Gracias!